En las últimas horas se dio a conocer que Medellín es la ciudad de Colombia que más turistas recibe. Fueron registradas más de 340.000 visitas en lo que va del año. Según Migración Colombia, Medellín superó a Cartagena en la llegada de turistas internacionales. El auge turístico que hoy tiene la capital paisa es de más de 340.000 nueve extranjeros que ingresaron al país entre enero y julio de 2022. La ciudad de la eterna primavera fue nombrada por los premios de turismo mundial como el mejor destino emergente de Sudamérica por encima de ciudades como Cusco, Perú, Grabado, Brasil, Guayaquil, Ecuador y Montevideo en Uruguay. Vale la pena resaltar que el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro tiene conexiones directas con más de 17 destinos a nivel mundial, algo que está apalancando la visita cada vez más de extranjeros. Gracias.